Vente el cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Qué enamorados! ¡Qué calor! Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh All right, all right, baby Pretty boy, turkey boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Yo se lo hago otra vez Ey, ey Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te estás esperando, baby No hay demora Pégate a mí Le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatá Tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pida te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres lo bañamos Si tú quieres lo soplamos Pa' secarnos la boca Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un afejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Vente pa' acá! Gracias.